One Above All vs. Barbatos Seres ultrapoderosos que sería inimaginable las escalas de poderes que desatarían en combate. En primer lugar se encuentra Barbatos, un ser con forma de dragón cósmico que proviene del multiverso oscuro. Este ser es capaz de consumir universos inestables, puede transmutar la materia, alteración de la realidad. Por otra parte, el líder de los celestiales y el que decide qué mundos viven o muere. No queda atrás. One Above All posee amplias habilidades como crear o destruir vida, manipulación de la materia, el espacio-tiempo y la realidad. En un combate en un universo neutral, sin duda el ganador sería One Above All. Este posee la capacidad de eliminar o borrar. Entidades, no importa qué tan maligna sea. Barbatos es poderoso, quizás con el suficiente poder pueda ser de frente. Pero al ser una entidad de oscuridad, el poder del celestial lo dejaría devastado y fuera de la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!